No quiero que él sufra. No llores. No llores por mí, Manuela. No lo merezco. Soy un montón de huesos ahora, explorando por rosas. Cantame una canción de cuna, hija. Como las que yo no supe cantarte. Dame la mano. Tengo miedo. Es la primera vez que tengo miedo. Ay, Rosa. Yo solo quiero que estés orgulloso de mí. Si no... ¿Para qué? ¿Para qué todo? ¿Para qué? ¿Para qué? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de la Guarda Ruega Dios por mí Mi madre Encarnación escura Pronto va a morir Postura en una cama desnutrida Y con deformaciones en su frágil silueta Sus princesantes dolores Su tesis Cada vez más blanca Sus ojos Cada vez más negros Más grandes Sus huesos recubiertos de magra carne Libra en su propia batalla Alivia por momentos su dolor con alcohol Lo silencio El mal Ha tomado su cuerpo Como si toda su pasión Su tremenda pasión se volviera contra siempre Me duele Quiere conservar el dolor Quiere conservar el dolor No quiere que se lo robe Porque se queda sin nada Hice un pacto con su cuerpo Que le sirva Mientras le pueda servir a Rosas ¿Quién recordará a mi madre? ¿Qué dirán de ella? La historia se escribe sobre cadáveres Recordar es inútil El recuerdo no está en ningún lugar Pero quizás En este momento que pudo haber existido Donde lo silenciado se volvió dicho Y lo callado se volvió palabras Yo Pueda decir Mi madre me amó Por sobre todas las cosas No 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 Amén. 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 Amén.